Los patrios Bandera roja en alto Aquí está la salida Tizmochon saltó por delante Mijara Wall y Neuer apura el paso Después Plice ante mí traigo la llave Última Spring Hot En la punta Tizmochon un largo Segundo está Mijara Wall Neuer está atacando Por fuera en los 700 metros Tizmochon cuerpo y medio Mijara Wall Neuer Avanza en el tercero, en el cuarto Plice ante mí, después traigo la llave Última Spring Hot Entran a los 525 Tizmochon cuerpo claro Neuer viene a buscarlo afuera Tercero Mijara Wall en el cuarto Plice ante mí, estamos en la recta Tizmochon con dos largos En la buena, Neuer por fuera Adentro Mijara Wall y Plice ante mí A 225 Tizmochon por delante Se presenta adentro el ejemplar Plice ante mí, afuera Neuer Plice ante mí, viene durísimo Plice ante mí, está adentro en claro Plice ante mí, se gana el evento Neuer busca el segundo Ahí contra Tizmochon Y traigo la llave Después Spring Hot Y Mijara Wall Muy buenas tardes Público presente y televidente Y el día de hoy estamos celebrando El Handicap Día de los Símbolos Patrios Entrando de inmediato En materia protocolar El señor Carlos Salazar Gerente General del Hipódromo Presidente Ramón Le entregará el Trofeo del Triunfo Al doctor Francisco Sánchez Fuerte los aplausos, por favor El señor Carlos Oliveira Subdirector de Operaciones Hípicas Del Hipódromo Presidente Ramón Le entregará un obsequio Al preparador Eligio Ocaña Seguimos con el profesor David Fuentes Quien le entregará al jinete Luis Arango Un obsequio Fuerte los aplausos La señora Mileni Vázquez Entregará un obsequio Al mozo de corral Alejandro Alouglas La señora Doris Cubas Entregará al Palafrenero Un obsequio El señor Edwin Medina Y el señor Juan Menjivar Entregará un obsequio Al Ponyboy El Euterio Quintero Ahora escucharemos las palabras Que nos dirá el doctor Francisco González Ganador de este Handicap Francisco Sánchez Francisco Sánchez Ganador de este Handicap El día de hoy Día de los símbolos patrios Bueno obviamente que muy contento Porque yo siempre he considerado Que este caballo Es muy bueno Y espero que Siga corriendo así Y que lo encontremos finalmente Muchas gracias Muchas gracias señor Sánchez Y ahora pues por supuesto Las palabras del señor Carlos Salazar Gerente del Hipódromo En este Handicap En este Handicap Pues en el día de hoy Que festejamos Nuestros símbolos patrios Si queremos rendirle hoy Honor a la patria A nuestro país Con este Handicap De los símbolos patrios Hasta el 2015 Celebrábamos el día de la bandera Nosotros hemos vestido La gala Este Hipódromo Con los símbolos patrios Muy especialmente la bandera Así que Es un gran honor Para poder hacer este tributo A nuestro querido Panamá Que viva Panamá Que viva Panamá Así es fuerte los aplausos Y de esta forma Pasamos nuevamente A los estudios